Muy buenas querida comunidad, soy Mahonri y yo espero que estén muy bien. En este último video de esta serie de videos que he traído de la MISOS Pandaria Remix, vamos a ver todas las monturas que nos van a vender y también vamos a ver los juguetes que nos van a vender. Ya no vamos a poder probar esto en el reino público de pruebas porque solamente era por sábado y por domingo, por algunas horas del domingo y aquí es en más gente esperar a que pueda salir este contenido. Así que antes de empezar no olviden de estar suscritos al canal, de dejar su like, comentar y compartir y así gente no se van a perder nada de la información de WoW. Estoy en el Bazar Infinito que es una zona que ya enseñé que va a estar dentro de los mapas de MISOS Pandaria y aquí vamos a identificar a los vendedores, gente vendedores que ya hemos visto de transfiguraciones traen muchísimas, muchísimas transfiguraciones, pero aquí vamos a ver las bastantes monturas que nos van a traer también. Tenemos estos platos, gente, que ya son característicos de la expansión de MISOS Pandaria, de hecho son de las primeras monturas que salieron con esta temática y vamos a tener tres. Tres de estas para poder conseguirlas por 2200 monedas de cobre. Y ya saben que es la moneda del evento y la moneda que nos vamos a pelear por farmear, que vamos a encontrar en todo el lado, en misiones, en banda, en todo el lado. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar bastante de esta moneda para conseguir todo. Yo me voy a ir por el lado de transfigurables y si me sobra algo iría consiguiendo las monturas. Entonces vamos a tener este cometa después por 2200. Tenemos seis modelos, hasta siete modelos de nuevos de grulla. Ya los tenemos, gente, pero para la colección tienen que ir sí o sí. De hecho este es el modelo que más me gusta a mí, como pueden ver. En estos colores bastante resaltantes. Estas monturas no vuelan, solo son terrestres. Así que van a ser para conseguir logro, gente. Son siete modelos de grullas. Después ya tenemos a las cabras características, pero con diferente recolor. Que son dos, de hecho, las que tenemos. En blanco y en este rojizo. Es un modelo bastante bonito. El rienda de Mushank. Ya no en verde, sino este va a estar en un color más azul, sky blue. Que también está bastante bueno. Estas son de mis monturas favoritas. El riendas del Jack de montar negro. Esta la voy a obtener sí o sí. Y hasta vamos a tener algunos recolores más. Hasta tres recolores de los Jack. Después riendas del tigre de montar del Shadowpan púrpura. También otro recolor. Ya teníamos estas monturas, pero está bastante bueno. Gigante de cobalto. Esta hemos visto en el puesto comercial alguna. En el asedio de Orgrimmar. En Mítico Garrosh también vamos a tener una similar. Que la vamos a ver al final de esta lista. Y de hecho vamos a tener otro recolor más. Después, ¿qué más tenemos gente? Los Pterodáctilos. Para los amantes de los dinosaurios. Vamos a tener hasta cuatro modelos. Y este de aquí. A mí es en este tono más pálido. Es el que me gusta más. Riendas de Kilen de Marmol. Y riendas de Kile Guardián. Estos vinieron la primera vez en la edición colectiva. Seleccionista de Misos Pandaria. Y de ahí en más. Y ya hemos visto más recolors. De hecho, el de la edición de Misos Pandaria hasta vuela. Así que está bastante bueno. Después gente, ¿qué tenemos? Tenemos estas monturas que eran características de la expansión de Misos Pandaria. Que solo salieron en la Misos Pandaria. Y de ahí ya no hemos vuelto a ver más recolors. Como ven, son bastantes. Hasta aquí son las monturas que cuestan cuatro mil. Seis mil. Dos mil. Ahora vamos a ver a monturas mucho más caras. Estos engendros de Orridonte. Eran coleccionables por matar a rares que salían en todo el mapa de Pandaria. Yo los he coleccionado bastante. Pero aquí los vamos a tener nuevamente con recolor. Y también recordarles que todas las recompensas que encontremos aquí. No las vamos a llevar a retail para que podamos comprar nuestros logros de 200, 250, 350 monturas. Así que eso va a estar bastante bueno. Ya esta serie de monturas van a empezar a costar mucho más caras. 38,500 monedas, 18,700 monedas, 18,700 monedas, esta de aquí es un recolor de la banda Solio del Trueno también. Yo tuve la suerte de tener una de estas, así que no voy a gastar tanto, gente. Riendas del dragón nimbo astral. Esta no la tengo, así que va a ir para mi colección. 18,700 monedas de cobre, gente. Estas, como ven, son correspondientes incluso a bandas también. A rares y a bandas. Riendas del dragón nimbo de Onise tronador. Es un dragón muy característico de Pandaria. Este está genial, gente. Riendas del dragón nimbo Onise célico. Este se supone que es recompensa del Shah que yo ya tengo. Yo no sé si lo pueda comprar nuevamente. Bueno, aquí, de hecho, sí me dice, gente. Me marca que yo ya tengo esta montura. O sea, si ustedes son coleccionistas y han venido al Shah a farmearlo y a farmearlo y a farmearlo, pues, oh sorpresa. Aquí, por unas 38,500 monedas, van a tener una montura mítica. No solo de Pandaria, sino de todo. Wow, gente. No sé si esto sea tan justo, pero bueno, aquí está, gente. Pensé que no iba a estar. Pensé que esta en especial se la iban a guardar, pero aquí está. No se han guardado nada. Después tenemos el dragón nimbo de Cobalto Tronador, que está bastante bueno. El dragón nimbo de Rubí Tronador, que esta también me marca aquí, que ya la conozco. El gigante de Corkron, gente. Esta de aquí es correspondiente a el boss final Garrosh en dificultad mítica. Había una probabilidad muy poca de que te la suelte, así que se acabaron los farms, gente, para la expansión de Pandaria. Y esto como que es un arma de doble filo, porque si yo me voy a farmear a lo loco este nuevo modo de juego, el Miss of Pandaria Remix, y consigo todo esto que quiero obtener, no sé para qué más volvería a regresar a Pandaria. Ya no debería regresar nunca más. Así que es por tiempo limitado. Si yo consigo lo que quiero, pues ya no pondría un pie nuevamente y ya no se haría cíclico el juego. Así que arma de doble filo. Pero hasta aquí no se han guardado nada de nada, gente. Así que eso también está bastante bueno y bastante una sorpresa muy grande que el riendas del dragón nimbo Onise Célico esté acá. Estos son correspondientes a todas las monturas, gente, y aquí vamos a tener a un vendedor de juguetes. También estos juguetes son correspondientes a la expansión de Pandaria, obviamente, pero algunos se conseguían por hacer ciertas hazañas, por cazar ciertos raros, por tener ciertos logros. Así que los vamos a comprar por 50.000 en algunos casos, por ejemplo, es acá 50.000 monedas de bronce y eso está bastante bueno. Yo prefiero comprar 20, 25 transfiguraciones que un juguete de estos, la verdad. Pero aquí tenemos a este NPC. Este es gente, este es gente, el último video mostrando todas las recompensas que vamos a tener en misos Pandaria. Yo estoy a la espera de que podamos sacar de estos dos días de extraer más datos de lo que todos queremos. Ya sabemos que la capa legendaria sí va a ir, pero va a ir en forma, de hecho la tengo por acá y se las quiero enseñar. Es la capa de potencial infinito. Esta capa, a medida que la vamos subiendo, vamos a ir consiguiendo las transfiguraciones que había, o sea, los efectos de transfiguración que había en la expansión de misos Pandaria, que eran cuatro efectos. Vamos a poder elegir uno de ellos y vamos a poder canjearlo a través de un logro y a través de subir nuestra capa legendaria. Hasta ahí todo perfecto. Pero los modos desafíos no van a venir, gente. No van a estar dentro del juego para las transfiguraciones de los modos desafío en oro. Saben que son transfiguraciones de clases muy, muy solicitadas y no van a estar aquí. Sin embargo, van a ver algunos recolors. Todavía no sé exactamente cómo se van a conseguir, pero apenas tengan esa información la voy a subir al canal. Así que esto es todo, gente. Que tengan un buen inicio de semana y sin más. Que estén bien. La verdadera pregunta es... ¿Por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la alianza! ¡Por la orna! ¡Por Acerón! Cualquiera que sea tu batalla, nunca lucharás solo.